Vida, ay que me sobrevida en tu compañía Cien años son un día Vida, ay que te sobrevida para darte la mía Cien años son un día Que me sobra un día pa' quererte Que me sobre noche pa' besarte Y si es que la vida me da suerte Que sobre mañana pa' comerte Que me sobre en años pa' darte Una vida llena de placeres Si es que la vida me da suerte Te vuelvo a encontrar en la que viene Vida, ay que me sobrevida en tu compañía Cien años son un día Vida, ay que te sobrevida para darte la mía Cien años son un día Cien años son un día Vida, ay que te sobrevida en tu compañía Vida, ay que te sobrevida en tu compañía Y que mis manos se pierdan en tu pelo Y recorrer el caminito hasta el cielo Un para siempre es un segundo contigo Cien años son un día No hay tiempo suficiente Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, cien años son un día a tu lado Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, cien años son un día Vida, ay que me sobrevida, en tu compañía, cien años son un día Vida, ay que te sobrevida, para darte la mía, cien años son un día Cien años son un día a tu lado Y yo, 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 cien años son un día